¿Ha visto usted cómo nacen bebés cocodrilos en una reserva privada? Una laguna a color turquesa perfectamente redonda que refleja el cielo en sus cristalinas aguas. O la pirámide más grande del mundo en masa, localizada en el continente americano. Pelícanos que llegan a una isla que desaparece cada día a las 6 pm. Esto y más en los secretos mejor guardados. Gracias por ver el video.